Ha tenido que transcurrir 52 años de existencia de la carrera de periodismo para que podamos ofertar una primera maestría gestada, liderada por docentes de esta carrera. Eso implica una maduración y también entender las necesidades de la dinámica laboral de ese camino que todo profesional debe emprender en la formación permanente, en pensar en los estudios de cuarto nivel para mejorar personalmente, profesionalmente y poner esos conocimientos al servicio de la comunidad. Y es necesario entender la profesión del periodismo, la profesión del comunicador en estos nuevos escenarios, en este momento de transición de los medios tradicionales, de los medios analógicos al mundo de las plataformas digitales. Hemos insistido mucho en que estuviesen presentes periodistas de Girón, de Santa Isabel, de San Fernando y otros sectores de la zona baja que cumplen esta labor. Es totalmente operativa, es técnica, con innovaciones tecnológicas, con profesores, todos ellos exitosos en su área de desempeño profesional. Algunos colaboradores de la Universidad de Cuenca en diferentes áreas, tanto de la cultura, del desarrollo tecnológico, del diseño gráfico, del marketing, que nos ofrecerán sus experiencias y su experiencia acumulada en la labor profesional y de docencia, así como otros profesores que vienen de otras latitudes. La maestría tiene un modelo híbrido. Eso quiere decir que la primera semana será de forma presencial de cada módulo y las siguientes semanas, que son dos o tres semanas, son de forma virtual, exclusivamente virtual. Sin embargo, también se ha previsto dentro del proyecto de la maestría la posibilidad de que los estudiantes puedan, que no puedan asistir a la primera semana presencial de cada módulo, puedan hacerlo a través de videoconferencias. La inversión que se hace en este proyecto es de 3.900 dólares, que puede ser pagado en plazos, pero también hay la facilidad de acceso a un crédito en una cooperativa, y la cooperativa crea, bueno, los requisitos para inscribirse y luego para matricularse son primero tener un título de tercer nivel en periodismo, comunicación y áreas afines. Pero desde luego, en este momento, en todas las profesiones hay personas que colocan contenidos en Internet y manejan redes sociales y tienen título profesional de tercer nivel, podrían acceder también. Las inscripciones se concluirán a principios de mayo, la maestría empieza el 24 de junio y tiene una duración de 12 meses y 11 módulos.